Hola, hola, bueno, pues una vez más les traigo una cápsula para este programa de Panorama con Lorena. El día de hoy estaremos dando continuidad a nuestro tema de lo que es el concepto de muerte en el niño. Bueno, pues algunas mamás y algunos tutores de los niños me estuvieron escribiendo con algunas dudas. Algunas entre ellas me comentaban cuando mi niño ha perdido a alguien, qué técnicas puedo utilizar, cómo puedo hacerle para ayudarle. Bueno, una de las cosas que podemos hacer para ayudar a nuestros niños que están en un proceso de duelo es la bibliografía. Libros, cuentos en donde se hable acerca del concepto del niño y la muerte. Hay un cuentito que así se llama, el niño y la muerte. Ese igual lo pueden conseguir en internet, ahí está, nomás lo teclean así, lo googlean y así sale. Otra es, pues, ponerle los videos. En videos está uno que se llama Abuela, Abuela, Mariposa. Es donde explica a la perfección la parte del proceso de la muerte cuando perdemos a un ser querido. También es para niños. El pato y la muerte, ese es uno de mis favoritos. Entonces, ese viene muy interesante y es un video muy bonito, que es también un cuentito, pero en video. Y el de yo siempre te querré, que ese es más que nada acerca del duelo cuando pasamos la muerte de una mascota. ¿Por qué también es importante hablar de la muerte de las mascotas? Porque para los niños, ellos tienen ese vínculo afectivo muy fuerte con sus mascotas. Entonces, si a ellos se les muere su perrito de que, o sea, tenían 3, 5 años con él, obviamente van a tener un duelo. Su canario, su periquito, su gato. Es importante ayudar a nuestros niños en su proceso de duelo. La otra vez, pues, yo les decía, ¿verdad? Esta parte de llevarlos al funeral, de darles ese acompañamiento a los niños, de ser claros en este tema con ellos. Entonces, ahorita, pues, yo les di algunos ejemplos de libros y videos que ustedes pueden, pues, ponerles a sus niños y es porque están pasando en un proceso de duelo. La otra es, si el duelo ya es muy largo, si este proceso ya es un año, año y medio, dos años, cinco años, diez años, ya estamos hablando que es un proceso largo y ya sería un duelo enfermizo, un duelo patológico, porque entonces no estamos viviendo sin dejar atrás lo que pasó. Ahí, pues, yo les recomiendo que busquen a un terapeuta, a un especialista que los pueda apoyar y dar el acompañamiento en su hijo, en su niño, su primo, su hermano. Otro de los puntos, pues, que me gustaría decir, otra de las técnicas es también que se expresen mediante pintura, mediante dibujos, ¿cómo se siente? ¿Cómo te sientes desde que tu abuelito ya no está con nosotros? ¿Triste? A ver, dibujame, ¿no? Ya dibujan ahí la tristeza o el cómo se siente. Oye, dibujame tú qué piensas de la muerte y a lo mejor el niño poner como un enojo, ¿no? Un niñito enojado. ¿Por qué te sientes enojado o por qué dibujas el enojo? Pues porque yo me siento enojado desde que la muerte llegó a nuestra casa. Y es eso, ayudarle a que él vaya expresando emociones. Esa sería otra de las técnicas, pues, para el acompañamiento en el duelo de los niños. El próximo martes, que es 3 de noviembre, estaremos en un en vivo hablando de más técnicas, ahora sí que hablando más de conceptos acerca de lo que es la taratología, de lo que es el duelo, ahora sí que el proceso de duelo, tanto en niños, también en adultos. Para todos esos que tienen algunas dudas, pues, nos estén contactando a las 8 de la noche en vivo, estaremos con ustedes aquí en el programa de Panorama con Lorena. Bueno, pues entonces les dejo esta cápsula, nos vemos la próxima, que será el en vivo, no se lo pierdan. Recuerden, yo soy Rosy, soy psicóloga, trabajo en el Centro Psicológico Trascender, ubicado en Nicolás Bravo 91, Interior 2 y 3. Entonces, trabajamos con terapia individual y grupal, niños, adolescentes y adultos. Me pueden contactar en mi número de celular 395-78-5999-3 o en mi Facebook, aparezco como Rosy Romo. Nos vemos entonces, hasta la próxima. Muchas gracias.